Santa Cruz El todo lo apunta, el todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés Santa Cruz llegó a la ciudad Él observa cuando duermes y te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, Él sabe de mí, Él todo lo sabe, no intentes huir Santa Cruz llegó a la ciudad Él observa cuando duermes y te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, Él sabe de mí, Él todo lo sabe, no intentes huir